Aquí la verdadera pregunta es ¿A quién le robó John Krasinski? ¿Al maravilloso mundo de Gumball? ¿O a Mansión Foster para amigos imaginarios? Ay, pues... Es valiente, es valiente lo que está tratando de hacer Pero no estoy tan seguro de qué tan bien le salió John Krasinski se ha demostrado como un director más que capaz Se estableció a sí mismo como director cuando hizo un lugar en silencio E hizo un trabajo bastante decente con la secuela Pero ya era la hora para que John Krasinski volara a su siguiente proyecto Y es muy cierto que amigos imaginarios puede verse como la cosa más extraña del mundo Viniendo del hombre que hizo las películas de terror y acción que lo dieron a conocer Más yo creo que es exactamente por eso que cambia tan drásticamente de género Yo me imagino que como cineasta uno quiere demostrar que tiene versatilidad Jamás quieren estar encasillados a un estilo Y John Krasinski hace un giro de 180 grados para que te puedas imaginar El tipo de director que puede llegar a ser Si ya hizo terror, si hace infantiles, ¿qué otro género podría conquistar? Y yo la neta estaba esperando un giro a la mitad de la película Que los amigos imaginarios quisieran venganza y matar a quienes los olvidaron Eh, al final no, es una película para niños Pero hoy no me pueden culpar por dudar Vi regresa a casa de su abuela para ser cuidada Ya que su padre está en el hospital esperando una cirugía muy importante Sin embargo, esta no es la primera vez de la familia Ya que Vi perdió a su madre por cáncer Y ahora desesperada y forzada a crecer en un mundo demasiado duro para una niña de su edad Vi se topará con la realidad De que puede ver amigos imaginarios Y ahora tiene la misión de encontrarle a todos aquellos que han sido abandonados Un nuevo propósito en la vida Es que quiero que me digan ustedes si yo estoy mal Díganme si ya estoy viejo Porque viendo amigos imaginarios solamente pude sentir Neta, no quiero ser un amargado No quiero ser el que dice es basura Pero, ¿ustedes se sintieron igual? No me hagan empezar a hablar de Jordi Rosado Sí entiendo y valoro las intenciones de John Krasinski Sobre todo porque al final del día nos está dando una buena lección Abraza a tu maldito niño interior Cuando sentías la magia de poder imaginar Y darle rienda suelta a tu creatividad Como esta se apaga Cuando vas creciendo Ante las inevitables realidades de la madurez Pero no por ello la tienes que abandonar Y dejar que se vaya por completo Podemos acceder a nuestro niño interior Revivir esos tiempos para ayudarnos en los momentos difíciles Y seguir adelante Lo entendí muy bien Te acabo de resumir todo el mensaje de la película ¡Está bonito! John Krasinski sí se lleva puntos Por querer hablar de algo profundo, duro y difícil Y al mismo tiempo darle un toque artístico A su visión de lo que una película infantil debería de ser Tú y yo sabemos que hay un enorme... Pero... A continuación El mundo de amigos imaginarios no tiene sentido Es irritante No tiene rumbo Como les dije, un poco penoso en momentos Parece no decidirse ni saber cuál es la historia a la que se van a agarrar Cuáles son las reglas de su mundo Los poderes Los amigos imaginarios Cómo es que estas cosas funcionan En lugar de eso hacen un montón de escenas sin sentido Y... No llegan a nada Siempre están cambiando la trama Solamente es una serie de viñetas Acerca de amigos imaginarios Que miren, sí Sí lloré Pero yo lloro con todo Eso no significa nada Sí me llegué a sentir conmovido Porque hay un lindo mensaje dentro de todo La conexión a nuestra infancia puede ser un tópico sensible Pero es que el mundo que John Krasinski trata de crear junto a Ryan Reynolds No tiene forma ¿Quién diría que hubo un momento donde los estudios Se peleaban por distribuir amigos imaginarios? Sonny, Lionsgate, entre otros Pelearon por los derechos Al final, Paraman fue quien ganó Porque le vio un potencial lindo y grande Con buenas intenciones Pero terminaron pavimentando su camino hasta el infierno La verdad, la historia es un desastre Para empezar, les voy a decir lo más obvio Desde el momento en que aparece en pantalla Yo ya sabía que nos estaban haciendo El sexto sentido Son muy obvios los momentos en que nos tratan de engañar Eventualmente dije Este cabrón no ha hablado con nadie más en la película, ¿verdad? Y dicho y hecho Es el gran giro que te guardan hasta el final Lo que ves Venir desde un millón de kilómetros de distancia En sí, creo que Amigos Imaginarios Es una película para niños muy pequeños Quizás de 6 a 10 años Pero es que mientras que el gran secreto mágico Siempre está expuesto Lo demás batalla mucho para convencerte De que deberías de creer Y maravillarte por su mundo Las escenas del hospital con su papá Se ven como la lista de Schindler a comparación Realmente hay un choque de muchos tonos Muchas ideas No sientes la conexión Hacia todo lo de los amigos imaginarios Pareciera que cada elemento está crudo Porque no está desarrollado Es una metáfora hueca Que da más vergüenza que inspiración En su constante intento por desviar tu atención Y no revelarte el gran secreto obvio El guión da vueltas muy raras Y al final de cuentas No sabes qué es lo que te quiere contar Solamente es una distracción De la horrible realidad que tiene con su papá Pero al tratar de explicarte Qué son De dónde viene Qué pasa con ellos Si son de verdad o no Qué pasa con los niños que ya se murieron La neta me siento en una crisis existencial Por culpa de esta cosa Si puedes abrazar el espíritu infantil Y el hecho de que esto no tiene ni pies ni cabeza Que tiene un humor extremadamente soso Que ni siquiera sé si los niños lo van a disfrutar Pero bueno Quizás puedas ver lo bonito que tiene para ofrecer Está bien, sí, lloré Y lloré más de una vez Déjenme en paz Yo nunca tuve amigos imaginarios cuando era niño Yo prefería los juguetes Y miren cómo me he aferrado a eso Pero sí se me hace muy tierna la idea De que un niño puede crear un amigo con su imaginación Para que lo ayude a superar las cosas difíciles de la vida Vaya, se me hace un concepto muy tierno Me encanta desde que lo vi en Mansión Foster Pero bueno, al menos los diseños son bonitos Y diablos me recuerdan mucho al extraño mundo de Gumball Sí, es muy tierno y todo Pero esto sí parece una copia pirata De cualquiera de los dos programas De esas versiones chinas O no sé qué de películas que sí existen Chicos, perdón Pero creo que John Krasinski Hizo un mal trabajo como director Y como actor El papá de Dee me pareció una patada en el trasero Un hombre sumamente molesto Cabrón, se te va a parar el corazón Métete a la cama Deja de estar chingando Ryan Reynolds sí interpreta un personaje diferente Pero es la misma personalidad de Ryan Reynolds Calvin es igual, sarcástico e irónico La antítesis Es más amargado, más pesimista Pero es Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds Ya cuando me pregunten que cuál actor me cae mal Ya tengo un contendiente Pero quien sí es una estrella Es Kelly Fleming B es la mejor de la película Quien básicamente carga con todas las emociones Y es un poco raro ver su desarrollo como personaje Porque ocurre muy apresurado La historia está muy enredada Pero nunca dudas de su habilidad como actriz Que te muestre las dos caras de ser un niño Y quien te recuerde que a veces tiene sus ventajas Quiero cerrar este video con el tema del doblaje Porque en sí el de amigos imaginarios es muy bueno Menos una persona Oigan, no sé cuál es el proceso de decisión Porque dijeron ¿Saben quién sería un gran star talent para Blue? Jordi Rosado Eso va a llevar a los niños a ver la película Se supone que es porque Steve Carell Michael Scott lo interpreta Mejor hubieran puesto a Adal Ramones El Michael Scott mexicano Es que por ejemplo Tenemos a Angélica Vale, que interpreta a Blossom Y lo hace muy bien Pero Jordi Rosado como Blue Te quita toda la entrega de Steve Carell Le da el tono de tonto gigante Que neta, cada vez que habla Es como escuchar uñas en la pizarra Pierden mucho tiempo con estos amigos imaginarios Para nunca explicarte cómo funciona todo Algo que te quite este sentimiento de inutilidad Que la película emana Porque todo es para nada Es un mensaje bonito Que tiene una ejecución bastante hueca Chicos, John Krasinski apostó mucho Para hacer esta película Y no creo que haya resultado ganador en esta ocasión Digamos que las cosas no salieron como imagino Mi calificación final para amigos imaginarios Es un 4.8 Esa es mi opinión Si a ti te gustaría imaginar otra cosa Adelante ¿Y quién fregados necesita amigos imaginarios Cuando tienes a los miembros del canal de caja de películas? Mis amigos que me apoyan de verdad Gracias a todos los miembros del canal de caja de películas Y si tú también quieres aparecer en la lista Y llevarte todas las ventajas Pica el botón de unirse aquí abajo Como siempre Muchísimas gracias por ver este video Y me imagino que quieres ver otro más Te lo voy a dejar acá Y ya No, no, no No, no No, no No